¿Quieres comprar una casa? Sabes el paso a paso que debes seguir para comprar tu vivienda. Hola, yo soy Carla Videira. Y yo soy Dayane Ortiz. Y juntas estamos con el grupo de David O'Gruz y asociados de EXP Realty. Bueno, a petición de mucha gente, queremos informarles de que vamos a estar haciendo nuestro tercer seminario de Compradores de Vivienda en el área de Milinea, DC y Medio. Este sábado 24 de junio de 10 de la mañana al mediodía vamos a estar tocando muchos temas. Cuéntame, Dayane, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a estar hablando de temas súper importantes, entre ellos el tema del financiamiento y va a estar incluido el tema del Tax ID, que es muy importante para las personas de esta área. También vamos a estar hablando del paso a paso del proceso que debemos seguir para llegar a esa meta tan especial y es conseguir nuestra casita propia. Excelente. Vamos a tener de invitado a un especialista de préstamos hipotecarios al cual le podrás preguntar cuánto tengo que tener el crédito, cuánto tengo que ahorrar para mi cuota inicial, debería de cambiar empleo durante este proceso. Todas esas preguntas serán respondidas ese día. Así que por favor no se les olvide registrarse en el link que les vamos a dejar acá. Va a haber almuerzo, así que por favor regístrense y nos vemos el día sábado 24 de junio a las 10 de la mañana. Muchas gracias, nos vemos. Bye. 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 Bye.